Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el código PIN de la tarjeta SIM en tu Huawei Nova 12. Primero vamos a entrar aquí en ajustes, vamos a bajar hasta la opción de seguridad. Ahora bajaremos hasta la opción de PIN de la SIM, ¿vale? Esta opción, si no la encontráis, ¿vale? Cuando entres en ajustes, aquí puedes escribir la palabra PIN, PIN de la SIM y le das un clic y te trae directamente a la opción. Aquí entonces para cambiar el PIN tienes que elegir el PIN de la tarjeta SIM número 2 o número 1. Yo en este caso solamente tengo una tarjeta SIM, entonces vengo en la número 1 o la número 2. Quizás tú pusiste tu tarjeta SIM en la donde va la 2 y entonces vendrás aquí, ¿vale? Pues bien, le damos donde dice cambiar PIN de la SIM. Tienes que poner el código PIN que tienes actualmente, le das aceptar, ¿vale? Y aquí pones el nuevo código PIN, le das aceptar, repites el nuevo código PIN y voilà. Ah, no, vale, código incorrecto, ¿vale? El código PIN de mi tarjeta SIM lo había puesto mal, lo voy a poner bien. Ahora pongo el nuevo código PIN, aceptar, repito el nuevo código PIN y aceptar. Y ahora sí chicos, se cambió el código PIN de la tarjeta SIM, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.